Ma, yo sé que tuve mis errores, pero tú sabes que tuviste los fríos también. De parte de así, me sale. Capó, dile a ella que comenzó la acción. Hansel, New Way. Yo solo quiero amarte y tú te alejas de mí. Mi corazón y entregarte y no hacerte sufrir. Y yo solo quiero amarte y tú te alejas de mí. Mi corazón y entregarte y no hacerte sufrir. Como un ludo en la que estás sufriendo por tu amor, cuando sabes que la fútbol fue de los dos. Yo no aguanto más esta situación, será mejor salvarme por el pie de los dos. Arodillo ante Dios y un gloria hacia él, porque sabes que te deseo a ti mujer. Nunca me olvido del aroma de tu piel y si no manejo puedo enloquecer. Que no ves mi situación, ya me has herido el corazón. No te das cuenta de este amor y me has causado un gran dolor. Ya yo no puedo ni pensar, amor tienes que realizar. Mi hermano aguanta y ve estallar, te quiero y ya no aguanto más. Yo he quedado hasta más no por él, siento que mi vida se puede envuelver en un aguismo por ti mujer. Siento que es la fuerza vuestra de caer. Mírame a nosotros y dime la vuelta, tú sabes que como yo, nadie te amará. Llegó la hora, el futuro voy a enfrentar y una decisión tendrás que tomar. Yo solo quiero amarte y tú te alejas de mí, mi corazón y entregarte y no hacerte sufrir. Yo solo quiero amarte y no hacerte sufrir. Así es la vida, comenzó la acción. Ansel, Revolta en Music, Arturo, New Way, así es versátil. Dos nuevos elementos, no fui voleo Ansel. Capón, New Way. Hasta la próxima. In the track.